Compañeras, compañeros, quiero pedirle su atención para escuchar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En relación al proyecto del Tren Maya, estamos pensando de tres a cuatro años. Ya vamos en su momento a presentarles el calendario de obra. De tres a cuatro años iban a acabar el Tren Maya, Santa Lucía. En el 21, esté funcionando este nuevo aeropuerto. Tenemos el proyecto, lo va a construir el Ejército. En el 2021, iba a estar funcionando el aeropuerto de Santa Lucía. Dos bocas. Acaba de informar, Rocío, que sigue en pie el compromiso que hicimos en junio. De que vamos a inaugurar esa refinería en el 2022. ¿Se iban a terminar? Se va a inaugurar el primero de julio. ¿Para qué? Prometió terminar el Tren Maya en 2021. El aeropuerto de Santa Lucía en 2021. Y la refinería nos invitó a inaugurarla el primero de julio del 2022. Ahí nos vemos en dos bocas. El primero de julio nos vemos en dos bocas. Para ver el tamaño de daño que está haciendo el país. Diputado, permítame. Miren, el presupuesto... Por favor. Nuevamente, hacer un llamado para conducirnos. Permitiendo que el orador pueda hacer su exposición, por favor. Vamos en buen curso. Va a ser una sesión larga. Lo he repetido varias veces. Les pido, ayuden abonando para que transite la sesión. El presupuesto es el instrumento que tendrá el gobierno para transformar la vida de millones de personas. El presupuesto, justamente, ustedes han dicho, ni siquiera hay tanta diferencia con el presupuesto alterno. No. Porque lo fundamental del presupuesto es una continuidad. Es una lógica inercial. Porque no se ha atrevido, porque no se ha atrevido este gobierno a transformar la lógica en la que se invierte en educación, en salud, en afectar los intereses de las oligarquías en México, de los grupos empresariales, en cobrarle los impuestos que deben. Decían aquí que se le iba a dar una paliza a Macron y a no sé cuántos países. ¿México va a crecer este año? 50% menos que Perú. 50% menos que República Dominicana. En vacunaciones, ¿qué han dicho? Que México es el país con más vacunados del mundo, con mayor porcentaje. Tenemos menor porcentaje que El Salvador, que República Dominicana, que Argentina, que Brasil, que Chile. Compañeras y compañeros, la propaganda no cambia la realidad de las familias. La propaganda puede llevarlos a ocupar una curula, a tener un puesto, a cobrar un cheque en la quincena, pero no cambia la realidad de las familias. El gasto público, el presupuesto público al servicio de las necesidades de las personas, de las causas, sí lo cambia. Hago un llamado a quienes creen en la lógica ambiental, en la justicia intergeneracional, a que se rectifique aunque sea en lo mínimo. Si no tienen la voluntad, la capacidad para construir una transformación de origen, por lo menos que haya el mínimo de la decencia. Le están aumentando 26 mil pesos al Tren Maya y, por ejemplo, a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, Amigas, Amigos del Verde, tenía asignados 1.132 millones de pesos cuando finalizó el anterior sexenio. Hoy le están asignando 250 millones de pesos menos. En términos reales, es un recorte del 40% a la CONAMP, a las áreas naturales protegidas. A la Comisión Nacional Forestal, cerró el sexenio del innombrable Peña Nieto, del cómplice de estos señores, con 4 mil millones de pesos. Hoy tiene 1.500 millones de pesos menos asignados. Es un recorte, en términos reales, de la mitad del presupuesto. La Profepa, la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente, tenía asignados al terminar el sexenio de Peña Nieto mil millones de pesos. Hoy se le asignan menos de 220 millones de pesos. En términos reales, es el 30% menos, con el 10% de lo que le están incrementando al Tren Maya, se podrían solucionar problemas. Y compañeras, compañeros, hay que defender a las universidades. No les quiero presumir la remontada contra el Cruz Azul, porque aquí hay muchos compañeros, pero sí, quiero convocarlos a que todos los que son de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la UAM, de todas las universidades, de la Universidad de Guadalajara, de todas las universidades públicas de este país, las defiendan. Les han quitado 60 mil millones de pesos en este gobierno. Compañeras y compañeros, hay que rectificar, hay que atender, hay que escuchar, hay que tener decencia, y hay que poner el presupuesto al servicio de quienes más lo necesitan. Muchas gracias. Gracias.